Y lleva por título, ¡El Abuelito! Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Al ritmo de esta chilena y hasta polvo levantaba Reboleando su rebozo mientras mi abuelo cantaba Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Mi abuelo se adorotaba, de gusto pegaba un grito Al bailar esta chilena que cantaba mi abuelito Y ese era mi abuelo Me gustaba tocar la guitarra Esta chilena que cantó, se la dedico a mi abuelo Esta chilena que cantó, se la dedico a mi abuelo Porque yo me acuerdo de la hora que él ya está en el cielo Y sepa que no lo olvido, que yo siempre lo recuerdo Esta chilena que cantó, es herencia de mi abuelo Esta chilena que cantó, es herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra y él escochando en el cielo Y el reboso de mi abuela todavía yo lo conservo Y llegó Y llegó La vacilina La esposa del abuelo Todo el arroyo pa' arriba Todo el arroyo pa' abajo Todo el arroyo pa' arriba Todo el arroyo pa' abajo Me acuerdo de Casimira Cuando le rompí el revago Me acuerdo de Casimira Cuando le rompí el revago Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Mira las mañas del viejo Como dicen que no ven Mira las mañas del viejo Como dicen que no ven En el cuarto de la criada Me encontraron en cuatro pies En el cuarto de la criada Me encontraron en cuatro pies Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Y una viejita Muy viejita Se agachaba y se lo veía Se daba una palmadita Ahí está bueno todavía Yo no me caso con mi joda Yo no me caso por cierto Yo no me caso con mi joda Yo no me caso por cierto No quiero poner la mano Donde se la puso el muerto No quiero poner la mano Donde se la puso el muerto Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Bonita expedidita Le voy a dar a Fermina Bonita expedidita Le voy a dar a Fermina La mujer que chaparrita Cuando no alcanza se empina La mujer que chaparrita Cuando no alcanza se empina Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor Hay Casimira de mi vida Hay Casimira de mi amor No hay Casimira de mi amor Gracias.